Cuando transmitís algo de una forma especial, llega más lejos de lo que imaginas. Tele 8 es el único canal de aire de Córdoba que transmite a través del satélite ISPASAT-1C. Calidad de imagen digital para más de 3 millones y medio de personas. Tele 8, señal satelital. Llegamos más lejos para estar más cerca.